Ahí sí estamos con buenas canciones y con todo el ánimo chicos a esta hora de la mañana Cuando ya, por supuesto están heladitas las mañanas, están heladitas, pero ya luego se compone, está rico el clima Pero no estamos como digamos con harta calor, siempre está como ahí Bueno, esperemos que esto llegue el verano pronto Claro que algunos no vamos a usar traje de baño chiquillo porque obviamente mucho, te sabes, la cuarentena, unos fritos de más Por más que hagan gimnasia en la casa hay que irse con cuidado, hay que irse con cuidado, hay que cuidar Por supuesto hay que retomar lentamente, no puede ser de un viaje gimnasia a moverse Sino que tiene que ir poco a poco, volver ahí a la normalidad dentro de lo que se puede Así que amigos, a cuidarse de eso Queremos contarte quién está con nosotros a esta hora, escuchamos a quienes hacen posible, por supuesto Y si quieres ser auspiciador de nuestro programa, comunícate con nosotros al más 569-930-53-920 Saludamos a quienes están con nosotros a esta hora Y seguimos gozando Está con nosotros en este programa el agua más pura de Melipilla Agua Los Olmos Con bidones de 20 litros y mucho más Ubicado en Manso 970 Entre Veteranos y Correa Donde está la muralla verde Atiende de lunes a viernes En horario continuado De 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde Y los sábados De 9 a 5 y media de la tarde Prefiera Agua Los Olmos La más pura, la mejor calidad Sana, rica Y entregas a domicilio Directo a la puerta de su casa Para cuidar a toda su familia Pídalo ya al WhatsApp Más 569-6153-1539 Agua Los Olmos Saludos a todos los amigos de Agua Los Olmos Recuerden que hoy día están hasta las 5 y media Hasta las 5 y media para que vaya más ratito ahí A buscar el agua 1500 el bidón de 20 litros Saludamos a Derex Ramírez Ahí en Yecora con Silva Chávez Atención maestros También nos acompaña a esta hora R&R Servicios Ubicado en Yecora, esquina Silva Chávez Tiene para todos los maestros soldadores y maestranzas Arriendo de máquinas de soldar Oxígeno medicinal e industrial Con cargas, recargas, compra, venta y arriendos de cilindros de oxígeno También tiene todo tipo de accesorios para soldar Mangueras para oxicorte, porta electrodo Conectores, niples y mucho más Llame ya o envíe un whatsapp y consulte directamente con Derex Al más 569-9564-8686 R&R Servicios Yecora, esquina Silva Chávez Saludamos al Rey de las Cabritas El número uno de Chile Que vivía estar viviendo cabritas en el centro de Melivilla Saludamos en este programa al número uno de Chile El Rey de las Cabritas Ubicado en la esquina del Rey Ortuzar con Valdés Y en Plaza de Armas Ahí está nuestro amigo Jorge Soto Con las mejores cabritas Dulcecitas Ricas y calientitas Y los dulces algodones Para los regalones Y ahora el rico, delicioso Y heladito Super helado El mote con huesillo Del Rey de las Cabritas La tradición de Melivilla El Rey de las Cabritas Jorge Soto el saludo Y atención porque tenemos prenda y la venta chiquillo 600 canciones se las enviamos Se las vamos a dejar a su casa Melivilla Y el monte A usted que le gusta la música mexicana Ranchera y tropical Pida el pendrive de Lalo Catalán A domicilio Si, un pendrive musical O con karaokes A domicilio Con la mejor música del sello LC Producciones Corridos, rancheras Cumbias Y los mejores karaokes surtidos Más de 600 canciones En un pendrive original Y de calidad Llame ya o envíe un Whatsapp Al más 56 9 930 53 920 Porque para siempre Al menos Ahí está el pendrive Y atención Los comerciantes Escuchen, escuchen Esta será 96.9 FM Atención Grabamos audios para vendedores de la calle Que venden en su auto, camioneta, camión, triciclo o a pie Grabamos un audio para vender frutas y verduras Negocio móvil, abarrotes, pan, artículos de limpieza, artículos de aseo personal Ferretería, un audio para vender todos sus productos Son 3 horas de publicidad Con música de fondo en 20 minutos Estará listo su audio Todo se envía por Whatsapp O se lo entregamos en un pendrive Llame ya Anote, anote Más 56 99 30 53 920 Al Whatsapp Más 56 9 930 53 920 Ahí sí, estamos en vivo, en directo En la 96.9 FM Queremos mandar nuestras condolencias Bajamos un poco la música aquí Por supuesto para la familia del bombero milipillano Luis Rojas Rojas, que en paz descanse de 58 años de servicio en las filas de la primera compañía Así que saludo a nuestras condolencias, perdón digo, a nuestras condolencias a esta familia Y a todos los bomberos por esta irreparable pérdida de Don Luis Que en paz descanse A la cual le rendimos este saludo, cierto Esta condolencia Para este bombero Que entregó sus muchos años de su vida De servicio a la comunidad Sobre todo arriesgando su vida en muchos incendios Así que nuestras condolencias a sus familiares y amigos más cercanos Bueno, estamos en vivo, en directo, compartiendo a esta hora de la mañana Despertando con Ranchera Vamos a las canciones Aquí en la del Maipo FM